¿Qué tal, en términos de fecha, qué saben que podría resolverse, cómo podría resolverse esta suspensión? Sabemos todos que no se va a jugar el fin de semana, pero ¿cuándo podría volver y en qué condiciones volvería a la competencia? ¿Qué saben en la informal más que en la oficial? Lo conversamos en la mañana con los jugadores, está todo bien en el aire, hay harta incertidumbre de saber en qué momento vamos a volver primero a jugar y después con quién nos tocaría jugar. Si se van corriendo las fechas, nos tocaría jugar con Santa Cruz de local, pero después de eso tampoco tenemos mayor información. Y creo que estamos como en todo en el país, pensando primero que se pueda resolver el tema de la contingencia nacional y después ver de qué manera vamos o se va a programar el fútbol. ¿O sea, claridad no hay ninguna? La verdad que es difícil, es complejo para nosotros en la planificación de los partidos porque estuvimos analizando a San Felipe, después tuvimos que analizar a Melipilla y hoy día corresponde ir planificando en Santa Cruz. Entonces, después de eso, de jugar con Santa Cruz, si se resuelve todo, saber con claridad si vamos a jugar contra Melipilla de visita o lo hacemos nuevamente local contra San Felipe. Entonces, hay bastante incertidumbre en el tema y a nosotros nos va complicando en la planificación, pero tratamos de llevarlo de la mejor manera, de hacer semanas normales. Esta misma semana queremos cumplir la planificación a cabalidad y terminar, ojalá, el día sábado jugando algún partido amistoso. Bueno, adelantaste pega en ese sentido. Ya está hecho el trabajo previo a los tres rivales que tienen que enfrentarse, ¿no? Sí, sí, lógico. Nosotros siempre estamos analizando también los rivales que nos puedan ir tocando en las fechas y analizando a uno, vamos analizando al otro también porque vimos partidos de San Felipe contra Melipilla de visita y ahora después nos tocaba analizar a los rivales. Entonces, hemos ido en ese sentido adelantando tareas, pero claro que genera una cierta incertidumbre tanto en los jugadores, principalmente en ellos, y en tratar de no salirse del foco, que es entrar a la liguilla, es seguir siendo competitivo, es seguir sumando de local. Hemos ganado los últimos dos partidos que no correspondió jugar de local y esperamos en los dos partidos que nos tocan también, que nos quedan de la fase regular, poder ganarlos. Y en eso tenemos que estar motivando a los chicos para que no nos vayamos saliendo del foco, que es lo importante. ¿La planificación sería hasta el sábado y jugando contra quiénes en esa oportunidad? Tenemos que ratificar y confirmar rivales, lo hicimos la semana pasada contra Pilmahue, hay un equipo cercano acá que es Iberia, que también tiene fútbol competitivo, y tenemos que ir viendo, ahí la dirigencia está haciendo los trámites pertinentes, las gestiones necesarias para poder abrochar este partido que sería el sábado en la mañana o mediodía, y ya cumplir el microciclo que teníamos planificado pensando en que jugábamos día sábado también. ¿En el complejo sería todo esto? Sí, yo creo que lo más probable sería en el complejo, hay que ver el clima también, si nos acompaña. Hoy día nos tocó venir a entrenar bajo techo al M11 del estadio y necesitábamos aprovechar el día, y el factor climático no nos acompañaba en nuestro complejo, entonces lo aprovechamos de muy buena manera. Mañana ya sí entrenábamos en el estadio o en el Herman Becker, que nos facilitaron para poder hacer mañana alguna práctica de fútbol, ir buscando ideas, y en eso estamos. Se te preguntó en algún momento por la recuperación de jugadores, los que están fuera, tradicional, Sebastián Pinto y Pedro Morales, y tú dijiste en el caso de Pedro Morales que era difícil incluso poder verlo competitivamente otra vez. Estas dos semanas quizás pudiese pensar uno que Pedro Morales tiene posibilidad de jugar un pato, o sea, ¿qué decir? Es que va ganando silenciosamente, va ganando tiempo, y lo dije y yo lo atrevo igual, principalmente por el bienestar de él, de su salud, nosotros queremos contar con él, después lo que nos puede aportar como jugador, eso ya es sabido por todo, y tenemos que ser nosotros los encargados de sacarle el mayor rendimiento ahí, pero está evolucionando de buena manera, él al igual que los demás jugadores, hoy día tenemos en situación de prevención más que otra cosa a Casanova y a Zamorano, a Claudio, que quedaron más contundidos en la cuenta con la cancha sintética frente a Barnechea, y el resto están todos a disposición, y eso nos pone contentos porque quiere decir que también en esa parte, en esa faceta, se está haciendo de buena manera, en la parte de la recuperación con el área médica, en la parte física, y en la planificación en general. Sí, sí, están entrenando de manera normal, y a disposición de lo que puede ser una futura convocatoria, ya sea estar en el equipo que inicia el partido, o ser una alternativa, pero los dos están de muy buena manera. En el caso de que no se llegue a una solución, ¿cómo ve la opción de jugar sin público? Creo que no sería lo ideal, no sería para qué se realiza este deporte, el fin de jugar al fútbol es también darle una entretención y una alegría a la gente, y jugar sin el público, no tiene mucho sentido jugar al fútbol. Espero que se pueda solucionar lo antes posible la contingencia nacional, y que el fútbol vuelva a ser la alegría que se busca, que se le dé al pueblo, que se le dé a la gente, que pueda ver a su equipo de las ciudades, o del cual son hinches y fanáticos en cancha. ¿Y qué trabajo se hace desde el punto de vista físico, Pato, para precisamente aprovechar desde el punto de vista de los jugadores que se recuperan y todo, pero además mantenerlos al tope? ¿Se planifica desde ese sentido con Sebastián Matos un trabajo especial? La semana pasada, cuando supimos que se iba a suspender la fecha, hicimos un grupo que trabajó diferenciado, en ese grupo venían jugadores que se habían lesionado, jugadores que venían llegando con lo justo, y los separamos cuatro días ellos, hicimos un trabajo diferenciado, y la verdad que nos ayudó mucho también, porque dentro de esta semana ha sido normal para ellos, y hoy día el microciclo que llevamos es de competencia, más que otra cosa, porque tampoco creemos que se provoca un desajuste en las cargas que llevamos de trabajo, sabiendo la etapa que estamos, y por lo mismo queremos terminar el día sábado, o los fines de semana que nos toque, como fue la semana anterior, compartido, y así llevamos el microciclo de buena manera. Con partidos en todo caso, ¿cómo se estila en este tipo de casos? ¿No? ¿Tres tiempos, 30 minutos? Sí. ¿En qué justifica eso, Matos? Una es para ver una mayor cantidad de jugadores, otra es para la intensidad de lo que se busca dentro del tiempo, o sea, de buena manera, con pocas pausas, porque si uno lo lleva a la realidad, el tiempo real de juego en un partido son 20 minutos, 25 minutos, máximo. Entonces, uno trata de que esos 30 minutos sean reales de juego, con pocas intervenciones, tanto en balones detenidos, y lo llevamos a una dinámica diferente. Y después también es para poder darle minutos a otros jugadores que no lo han tenido. Seguramente este fin de semana iremos a hacer dos tiempos, a lo mejor, ya buscando más una realidad de lo que venimos enfrentando cada partido, pero eso es un poco la dinámica que se busca en estos partidos de preparación. ¿Cómo está él? ¿Está bien? Bien, se hizo todos los exámenes ahora y no tiene nada en su hombro, y está entrenando de forma normal. ¿Solo golpe? Sí, solo golpe. ¿Y hubo un gol o un amigo traguete? Bien, está bien, igual, de buena forma. Como lo dije, lo único que están entrenando de forma diferenciada, por precaución, es Casanova y Zamorano. Buenas tardes. ¿Cuál es tu expresión luego de que se suspendiera nuevamente la fecha de una semana más? Buenas tardes. Creo que, bueno, es lo lógico, creo que el fútbol chileno no está para un evento, se supone que somos un espectáculo, somos alegría para la gente, para el equipo que gana, claramente, pero no estamos en una situación donde podamos dar un espectáculo, sabiendo todas las cosas que se están viviendo como país. Sabemos que estamos tratando de ver cosas positivas para el país, entonces creo que el fútbol hoy día no está al margen de eso. Estamos todos conscientes de lo que estamos viviendo y tenemos que estar en sintonía con lo que está pasando. ¿Tú crees que la fecha debería volver donde se cortó, la fecha que se suspendió primero, o debería jugarse, por ejemplo, la que viene ahora, que sería la última con Santa Cruz? Para mí lo más lógico es que se juegue los partidos como venían programándose desde comienzo. O sea, nos tocaba San Felipe, después Milipilla y después Santa Cruz. Así es, ese es el orden que yo creo que se debería jugar, por un hecho de que ya está estipulado así, no estamos jugando muchas cosas, entonces también creo que es importante el orden que se venía planificando para este torneo. ¿Han trabajado entonces pensando en lo que sería el partido con San Felipe todo este tiempo? Dos semanas llevámonos planificando, la semana pasada ya lo veníamos planificando para San Felipe, esta semana sin saber qué iba a pasar también veníamos pensando en ello, porque era nuestro rival, así que estamos conscientes de las cosas que están pasando, pero también nuestra mentalidad está puesta en entrar a la liguilla. ¿Sabe que el funcionamiento de Temuco también en los últimos partidos ha sido mejor en comparación a lo que se venía mostrando antes, sobre todo con los triunfos de local que se han obtenido? Sí, sí, yo creo que nos hemos visto mejor, el equipo ha estado mucho más fresco, hemos estado mucho más compenetrados en distintas zonas, pero nos falta ese cachito de marcar la diferencia. Tenemos que cerrar los partidos antes, marcar la diferencia a nosotros, dar el primer golpe, y creo que eso va a ser importante en el trámite del partido. El último partido contra Venechea no lo supimos hacer, y ellos nos terminan haciendo un gol y terminamos perdiendo el partido, así que son momentos claves en el partido que hay que saber, que hay que identificar para poder ganar los partidos. José Luis Gamediol García, como presidente del sindicato futbolista, dice que estaba en permanente contacto con ustedes día a día para irse informando e interiorizando de la situación que vive el país. Sin duda, hay un grupo en WhatsApp, como está en las redes sociales, con todos los delegados y capillanes de todos los clubes, y ahí se van dando información para lo que se viene, en cuanto al sindicato. Hay información que está a la par con la NFP, hay información que está a la par con la contingencia nacional, y estamos todos muy conscientes de lo que está pasando en todo el país, así que no hay que estar al margen, y creo que es una buena medida para también brindar un buen espectáculo, que se supone que eso es lo que nosotros tenemos que brindar fin de semana a fin de semana. Y como están las cosas en el país, creo que no da para eso. Entonces, hay que seguir entrenando nosotros, desde nuestra parte, un deportista sabe que no puede parar más de dos o tres días sin entrenar, tenemos que seguir tratando de esforzarnos, porque es una recta final importante, más allá de las cosas que estén pasando en el país, tenemos que nosotros estar conscientes que cuando se reanuden los partidos, tenemos que estar al 100. Gracias.